Avinguda Francesc Macián, número 13 de Vilaseca. Mira, son Marvy. El derecho Marvy moderno. Esto es un botonero. Esto es la original. 28 de Marzo, cerca de Oca. Estamos llegando. No es por aquí. Hay dos ascensores. 28 de Marzo, 1-1-0-9-6-7-8. 28 de Marzo, 1-1-0-9-6-7-8. 29 de Marzo, 1-1-0-9-7-8. Cogeremos el ascensor derecho. 20 de Marzo, 1-1-0-9-7-8. Derecho está modernizado, la botonera está moderna. Quinto. Derecho está modernizado, la botonera está moderna, la botonera está moderna. Derecho está modernizado, la botonera está moderna. Derecho está modernizado, la botonera está moderna. Derecho está modernizado. Derecho está modernizado.